Decirte que lo que dice, lo que ha dicho, es un general, ¿no? Me habías dicho, o es militar. Es un militar. Es un militar, bien. Es 100% o 99% cierto. Tan es así que yo voy a añadir alguna de mis experiencias personales. Es cierto que es un narcoestado, pero, sin embargo, yo me quedé asombrado de la pasividad de la DEA cuando, delante de mí, un líder de la oposición radical venezolana en Miami, Alberto Franceschi, ofreció, bueno, en primer lugar me pidió a mí, a través de un amigo común, que está muy conectado con la comunidad de inteligencia, tener una reunión con un responsable de la DEA en Madrid. Tuvimos una, hace año y medio aproximadamente, tuvimos una reunión en el Hotel Villa Magna y Franceschi le dijo al responsable de la DEA, dice, mire usted, si usted nos suministran armas para poder, armas de guerra, para la policía de Caracas, que estaba bastante con ellos, la policía de Caracas, y algunas otras unidades del ejército venezolano, nosotros acabamos con el cártel. Porque, a pesar de todo, y de lo que dice, bueno, lo ha dicho muy bien, estamos hablando de los generales, estamos hablando de los narcosoles, como les llaman. Los soles son por las estrellas, como él ha dicho muy bien. Bien, es decir, no estamos hablando de todo el ejército, puede que haya algunos coroneles, pero de luego... De Estado Mayor, estamos hablando. Sí, no estamos hablando de los capitanes, ni de los tenientes. Bien, y digo esto porque ahora volveré a lo que era el problema. Cuento lo que pasó. Le piden, en definitiva, le piden armas para armar a determinada, la policía de Caracas en concreto, y a una serie de unidades del ejército venezolano, que con eso ellos derrocaban a los narcosoles. A cambio, le ofrecían, naturalmente, que una vez que llegaran el poder, estos son la parte más radical, pensaban colgar, literalmente, de las farolas de Caracas a Maduro y a todo su entorno, y le mandarían dos o tres aviones cargados de narcosoles a la base de Andrews en Estados Unidos. Esa fue la oferta que hizo. Hasta donde yo sé, porque tampoco conozco mucho cómo derivó el tema, pero sí sé el final, a la persona que se lo planteó estuvo muy interesada, lo transmitió a la DEA en Washington, y al final no le hicieron caso. Básicamente, fíjese, don Jesús Ángel, lo que le dijeron es la política, la opinión del Departamento de Estado, estoy hablando de hace año y medio, es que Venezuela no constituye un peligro para la seguridad nacional, para la seguridad de Estados Unidos, y no se van a involucrar en el asunto. Por lo tanto, verdad que son un narcoestado, verdad que están teniendo unos ingresos que tal vez no sean tan altos como nos cuentan, pero sí muy elevados, que se reparten unos pocos. Verdad que Diosdado Cabello es el verdaderamente genio del mal, que es un general, que está al frente de todos ellos, y que tiene, hasta cierto punto, secuestrado a Maduro. Porque ahora, como está protegido por 400 ESPECNAD rusos, es decir, las fuerzas especiales que son rusos y serbios, ya veo muy difícil que incluso los propios narcogenerales pudieran matar a Maduro si quisieran. Porque 400 tíos que están ahora mismo, insisto, de la ESPECNAD, que llegaron hace una semana a Caracas, de la ESPECNAD, que es la mejor, es militares, no están en nómina de la ESPECNAD, pero que son las mejores fuerzas especiales del mundo, desde luego estos 400 necesitarían 4 o 5.000 hombres para acabar con ellos, y no los tienen, a pesar de todo, a pesar de toda la fuerza de los narcotraficantes. Bueno, por tanto, primer momento, Estados Unidos, la DEA concretamente, que es la agencia antidroga norteamericana, que dispone de aviones, que dispone de armas, que dispone de comandos, que dispone de fuerza suficiente para haber armado, para haberle dado a lo que pedía este líder de la oposición venezolana. No se lo dio. Ahora la situación es diferente. Es verdad, como él dice, hay 20.000 efectivos de las guerrillas comunistas de las FARC, que han huido de Colombia, porque el ejército de Colombia los acaba machacando, que hay gente de Zbola, no estoy nada seguro lo que ha dicho él, que dice que Zbola está entrenando a las FARC, las FARC se entrenan solitas. Hay gente de Zbola, en un número no determinado, que están en el oeste del país y en la isla Margarita, y, bueno, este es el panorama, pero hay una cosa, y termino. Muy rápido, porque tenemos una llamada... Sí, bueno, pues si es así, bueno, solamente los oficiales de menor rango del ejército venezolano pueden agregar el tema. ¿De qué manera? Pegándole cuatro tiros a los marcos soles, que no es tan difícil, ¿eh? Que no es tan difícil.